Tu sabes muy bien que yo te quiero Tu sabes que eres mi pasión Tengo para darte amor un inmenso corazón Pero tú no estás Si me quieres bien, perdóname Si me quieres bien, comprenderás Que el amor que ya no fue Hoy te pido a ti volver para mí Solo para mí Yo te espero siempre, amor de mi vida Y en las noches yo me pongo a pensar Yo te espero siempre, amor de mi vida Yo te espero siempre, amor de mi vida Y en las noches yo me pongo a pensar Si volvieras tú a mi lado Para revivir mi pobre corazón Volveré a cantar mi amor Solamente para ti Porque tú ya estás en mí 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 Que es mi amor